Bienvenidos a UtilidadTV. En este tutorial vamos a aprender a hacer unas mini mazas para hacer malabares. Las voy a explicar en mini pero se pueden hacer también grandes con el mismo sistema y valen perfectamente. Para hacer estas mini mazas vamos a necesitar para cada una de las mazas un botellín de agua, en el caso de hacer las mini, un listón de madera redondo para las mini con un centímetro suficiente. Si se quisiesen hacer más grandes habría que hacerlas de un centímetro y medio mínimo. Y necesitamos para cada una de ellas un trozo de 35 centímetros. Una cinta métrica, cinta aislante, un destornillador, dos tornillos muy pequeños o dos chinchetas fuertes, cualquiera de las dos cosas vale. Si vamos a utilizar los tornillos necesitaremos también un taladro para no romper la madera. Un marcador, unas tijeras, una sierra y esto es goma espuma adhesiva. Se utiliza para el aislamiento de las ventanas, de las puertas y se puede comprar en cualquier ferretería. Es un material muy barato y se puede encontrar en cualquier sitio. Visto los materiales que necesitamos vamos a proceder a explicar los pasos para fabricar estas mini mazas. El primer paso lo que tenemos que hacer es cortar el listón de madera a la medida que necesitamos. En este caso hemos dicho que eran 35 centímetros. Medimos 35 centímetros, marcamos y recortamos con la sierra. Recortamos por donde hemos marcado. Yo ya tengo una varilla recortada del tamaño que necesito. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es coger el botellín, abrirlo. El tapón también lo vamos a utilizar. Cogemos la varilla y la metemos hasta el fondo del botellín, hasta que toque el culo del botellín por dentro. Una vez que la tenemos adectada al final, con el marcador marcamos donde queda el borde del cuello de la botella. Ya tenemos la marca de donde va a empezar el mango y donde termina la botella. Una vez que tenemos esto vamos a coger la cinta, cortamos un trozo con un metro o menos es más que suficiente. Cortamos un trozo de cinta, despegamos el papel y empezamos a enrollar. Hay que enrollar antes de la marca. Si la marca está por aquí, la marca tiene que estar completamente cubierta porque la goma espuma nos va a ayudar a que la madera no baile en el cuello de la botella, que se quede apretada. Entonces vamos a empezar a enrollar desde aquí arriba. Empezamos a poner cinta y hay que hacerlo lo mejor posible para que no queden ranuras entre un trozo de cinta y otro. Una vez que se le coge el truco, es muy fácil. Hay que llevar cuidado de no pegar tirones muy fuertes para no romper la cinta. Y una vez con un poco más de medio metro va a ser suficiente. Una vez que hemos llegado al final, cortamos el sobrante y cortamos hasta el borde de la madera. Ya tenemos el mango forrado de goma espuma. Ahora vamos a forrarlo de cinta aislante, haciendo la espiral al contrario, para que quede bien sujeta la cinta. Entonces ponemos cinta desde el principio y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero con la cinta aislante. Enrollamos. El hacerlo en la otra dirección es para asegurar más el enrollado de la goma espuma. Y luego lo que conseguimos es que sea bastante uniforme. Si os fijáis, sale muy recto. Y es por hacerlo a contramano. Seguimos encintando hasta el final. Si la cinta se pone por encima de la anterior, mejor que mejor. Así nos aseguramos de que no se va a despegar. Una vez que hemos llegado hasta el borde, cortamos y cortamos el sobrante. Podemos dejar un poco, porque ese poco lo doblamos para dentro y ahora veréis para que nos va a servir. Limpiamos un poco la mesa. Ya tenemos el palo forrado y con el mango hecho. Ahora mismo, si metiésemos la botella, veríamos que ajusta en la boca y llega hasta el final justo. ¿Veis cómo queda? Perfectamente. Pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer un agujero en el culo, que traspase un poco la madera y poner el tapón aquí y hacer otro agujero en el tapón. Y con el tornillo atornillamos para que quede el tapón fijo. Y aquí hemos puesto otro tornillo, para que quede la madera fija dentro. Y una vez que hemos colocado los dos tornillos, ya tenemos terminada la masa. Como veis, el sobrante que me ha sobrado de la cinta, lo he metido para dentro y lo he pillado con el tapón. De manera que la cinta aislante no se saldrá de ahí, porque ya está atornillada. Si veis, ahora mismo como las botellas son transparentes, se ve el palo, se ve un poco rarito. ¿Qué podéis hacer? Yo con esta botella la he pintado por dentro. Si la pintas por dentro, nunca se te va a quitar el color, a no ser que se rompa la botella. ¿Cómo se pinta por dentro? Se coge un spray, se pone en la boca y mientras vas dándole vueltas a la botella, aprietas el spray. Lo puedes pintar del color que quieras. Este es un color dorado oscuro. En la cámara no sé si se ve bien, pero aquí se ve un dorado estilo cobre. Y así es como se terminan las minimazas. Una vez que tienes tres, ya puedes practicar. Muchas gracias por atenderme y nos vemos en otro tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!